Bueno, hola a todos. Ahora voy a enseñar una película que por fin la tengo en mis manos, que la conseguí ayer, después ya de haberla sacado hace una semana por lo menos. Estoy hablando de Independence Day, uno claramente, que es la edición 20 de mis salas, la edición en español, que incluye la versión extendida y la versión original restaurada. Bueno, me costó encontrarla, la conseguí ayer, porque en cuanto la sacaron se agotó deprisa. No sé si fue por el tipo de edición que era o porque la 2 ya la han sacado. Bueno, esta edición me la compré porque trae la edición extendida y porque trae bastante contenido adicional. Bueno, aquí la sinopsis, imágenes y el contenido adicional que viene. En el disco 1, aparte de la película, viene comentarios con el director, Roland Emery, y el productor de Devlin, comentario con los supervisores de los efectos especiales, Volker, Angel y Doug Smith, revisión del combate, ID4, cultura general, trailer de Independence Day, contraataque. En el disco 2, Independence Day, un legado que aparece, final original de cine, toma falsa, generando la realidad, imágenes en ID4, cómo se hizo ID4, separador de sonido, sintoniza de la transmisión de la Tierra y galería. Y aquí toda la información técnica. Bueno, por dentro, a ver si la puedo sacar porque cuesta un poco. Por dentro es igual, no se complica la vida. Igual, igual, y por detrás igual, con todo, sinopsis, fotos, extras, y información. Bueno, aquí está el disco de extras, este, y la película, con más extras. Bueno, esta película no es mi película favor de haces de ficción, ni mucho menos, pero al precio que estaba, que creo que me costó 16, sí, 16, al precio que estaba, pues no se iba a decir que no, y menos a esta edición, aunque sea una película ya antigua. Bueno, y nada más que decir de Independence Day, espero que la 2 no nos defraude. Bueno, y ya está con Independence Day.